Saluditos para nuestros amigos de Estudio Neon, soy Juan Casados, primera voz del grupo La Apuesta La Apuesta Una historia Una historia En hace 1993, en las entrañas de un bello rincón de la patria mexicana La Sierra Juárez, en el estado de hombres ilustres, Oaxaca, Oaxaca Orgullosos de sus raíces No me avergüenza la vida del rancho, porque la hay en el rancho, me siento mejor Los santos que se convierten en los sentimientos llenos de pasión ¿Por qué estás? No sé qué es igual No apuesto Gracias a todos que me hagan en tu corazón Viva la eternidad 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 Sus colaboradores Los hermanos casados Junto a músicos profesionales Muy talentosos Me dan vida y estilo No apuesto Te quiero contar Que son entre tus garanzas Soy papá Que gracias a ti Han recorrido todo México Que son los unidos Entre Sudamérica Con el reconocimiento más valioso El aplauso y tu cariño Lo apuesto Bienvenidos Al espectáculo maravilloso De la música y el niño Lo apuesto Lo apuesto Lo apuesto Buenas noches Buenas noches De la cual es bacán Para todos ustedes A este gran festejo La 105.3 Aquí nomás Si saben esta canción Me ayudan a cantar Saluditos a todos Saluditos Disponemos Y la puesta Cuando los dedos Los dos no van Te sufren las penas ¿Quién se va? El que se queda El que se queda El que se queda Se queda Estorando ¿Quién se va? Te va suspirando Yo nomás escucho la zona VIP, aquí es grande, muchas gracias, a ver, ¿quién ha escuchado? Escuchad a las de allá de las abiertas, a todos ustedes, muchas gracias, dice, vamos a ver, vamos Y cuando el doctor se va, que sufre más penas, el que se va, el que se queda, el que se queda Si te queda, el que se va, que sufre más penas, el que se queda, el que se queda, el que se queda Si te queda, el que se 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 queda Mi primer amor Cuando esto llueve a acá Yo amoroso y te ato Te también te ato Te fue la otra amor Cuando los dos amantes sufren las penas El que se va, o el que se quiera El que se quiera, se quiera Dice que el que se va, se va muriando Si el niño ha inventado sea sin grata Sabe escuchar, remiserada El que se va, o el que se va, o el que se va No ves que este hombre duro no hay más llorar Dice que no se sienten las despedidas Dice que no puede que eso es mentira El que se va, o el que se va, o el que se va Cuando se quiera, hasta la señora Cuando los dos amantes sufren las penas El que se va, o el que se quiera El que se quiera, se quiera a tu lado El que se quiera, o el que se quiera, o el que se quiera Sabe escuchar, revise nada, hace nada desde que te adora No ves que este hombre por tu ánimo ha llorado Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te lo puede decir que eso es mentira De mentir el grado desde que te adora, tanto sé que hasta se llora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora Dice que no se sienten las tres venidas, ni el que te adora El camino que no se tiene, no me pecan de mí Y no entres por donde me ve Porque me diga, no me puse a pensar En mi vida, me puse a pensar No me sigue aquí, no me sigue en mi dolor No me haga esperar No me paseo a mi corazón No me puse a mi esperanza En el amor, en frente de tu amor Abraza a mí, en el que eres al mundo Abraza a mí, en el que eres al mundo No te cuento, no te cuento Abraza a mí, abraza a mí No te cuento, no te cuento Abraza a mí, en el que eres al mundo No me exijo más, no me confello No te cuento, no te cuento Que en tus manos ponga el tu vestido, que se ha desnudado, te da por temblar Con los ojos se hace quitar el frío, con una cariño, te se encanelar Con un ánimo tu cuerpo, se me detenido, te das desvierta la felicidad Te pide despacio, bajando al oído, que no haga quererte cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más, mi amor, cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más Y cada día más, voy a quererte cada día más ¡Vamos! ¡Vamos! Tu cuerpo se llené del día Y ayer descubierto la felicidad Me miré despacio y bajito al oído Que no voy a quererte cada día más ¡Vamos! 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 Voy a quererte cada día más 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 ¡Vamos! 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 ¡Un éxito del mejor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un éxito del mejor! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nunos éxitos de lo mejor de los 105.3! ¡Gracias! 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 tu presa en la vida extrema, y yo sonreía, me sentí a mi amor. ¡Aquí no más! 105.3 ¡A vuelta! ¡A vuelta! Abrando la tierra, sembrando el maíz, y trabajando de sol a sol, no había dos hijas más para comer, porque para lujos nunca alcanzó. Lo que me pido, reivindar a mi padre, en un pensativo, si no miré. ¡Aquí era mi legal, era mi madre, pero hoy que soy grande, la entiendo también! ¡Aquí no más! 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 ¡Y mi herida! ¡Esa que me está matando, yo la voy a convencer! ¿Dónde tienen mujeres a ustedes? ¿Dónde te estoy mirando? ¿Dónde me agita? ¿Dónde se quiere estar matando? Yo la voy a convencer ¿Dónde están bonitas? ¿Dónde están bonitas? ¿Dónde están bonitas? de alcoholes, de hecho nada, y no olvidar a la mujer. Recuerden buscar a tus vientos bonitos, poquitos que brotan, lo que recordamos. Recuerden buscar a tus vientos bonitos, poquitos que brotan, lo que recordamos. Recuerden buscar a tus vientos bonitos, por tu amor. Recuerden buscar a tus vientos bonitos, por tu amor. Recuerden buscar a tus vientos bonitos, que brotan, lo que recordamos, ¡Suscríbete al canal! 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 Así entregamos este reconocimiento por la importante participación en este espectacular baile de aniversario. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola que tal amigos, soy Juan Casados, primera voz del grupo La Apuesta. Queremos felicitar por su 50 aniversario, a lo mejor 105.3, Aquí No Más. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Aquí No Más! ¿Estás bien? ¿Estamos? ¿Otro? ¡Otro! ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por si no se ve bien! ¡Momento, momento, momento! ¡Venga Quique! ¡Hola! ¡Saluditos! Sonmigo Enrique Casado, guitarrista, segunda voz del grupo La Apuesta. Les mando unas grandes felicitaciones a la gente de La Mejor, al patrón, a todos ustedes del equipo. ¡Felicidades! Sonmigo Enrique Casado del grupo La Apuesta. La Mejor 105.3, Aquí No Más. ¡Somos! ¡Apuestas! Juan Casado, para nuestros amigos que nos siguen en Radio La Mejor de Guajopan, ¿cómo te pareció este cierre del 50 aniversario de La Mejor? La verdad es que estamos muy contentos, agradecidos con todo el público, con todos los raros que escuchan de La 105.3, La Mejor. ¡Aquí No Más! La verdad es que siempre nos reciben bastante bien, bastante padre aquí en Guajopan del León. La verdad pues es nuestra tierra, es Oaxaca y siempre estamos muy agradecidos con la invitación de La Mejor. Y les deseamos muchos éxitos más y por supuesto, por lo menos, 50 años más. Sí, por favor. Yo quiero agradecer a la gente de La Mejor que siempre nos ha tocado nuestra música. Se las encargamos. Pero aparte le digo una cosa, muchas felicidades, deportes, amigos y de nuevo. ¡La Apuesta! Ingeniero, pues una palabra para todos los amigos de redes sociales. No, muy especial con La Apuesta. Si son 50 años que celebramos de algo muy especial, la presencia de La Apuesta aquí en este lugar. Iniciamos 2003, 2004, descubrimos una venta de oro en la música, en el espectáculo y no estábamos tan perdidos. Vean ustedes el éxito que ha tenido. Ha sido para nosotros maravilloso poder recordar este 50 aniversario como un evento tan especial y como un grupo tan especial como lo es La Apuesta. Mucho agradecimiento y gratitud enorme por su colaboración, por su buena disposición, porque sé que Juan acaba de llegar, San Diego, el recién desembarcado, se vino por acá por tierra y con lluvia y todo llegó. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Son unos profesionales, unos artistas que se han hecho con el trabajo y el esfuerzo de muchos años. Les felicitaciones. Además, su calidad artística. No lo digo yo, lo dicen todos sus fans. Son unos maestros en eso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro y diez de la mañana y lleno total ingeniero. Cuatro y diez de la mañana y lleno total. Así es. Cuatro y diez de la mañana y alargamos un poquito más, pero la gente estuvo contenta y eso es lo importante. Gracias. Muchas gracias. Mucha gente de Panker House, una encarga de público. No, pues le mandamos un saludo y un agradecimiento a toda la gente de Ho'Hopan de León. Muchas gracias por seguir aquí por la apuesta y por supuesto de escuchar a la 105, 100, 100, 100.9, 105.3, la mejor. Oye, probable una cosa. Juan Casados, donde quiera que anda, siempre dice arriba Ho'Hopan de León. Eso, la guerra del sol. Saluditos a todos. Muchas gracias. Yo soy Juan Casados, primero apuesta del grupo. ¡La apuesta! Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Sí, la verdad, la gente a veces me la pasan por ahí.